Enredate Este tiempo de aislamiento es perfecto para aprovecharlo y leer y existen una serie de alternativas, sobre todo para los niños Para esto, aquí en Huella Digital te presentamos algunas opciones con cuentos y libros virtuales en la red Libro de nuestra selva Una alternativa muy interesante y hecha en nuestro país es Libro de nuestra selva Una colección de cuentos escritos en lenguas nativas y castellano Esta recopilación reúne historias de la Amazonía de Cusco enfocándose mucho en el folclor y las creencias de las distintas comunidades Libro de nuestra selva cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y demandó más de 6 meses de trabajo Si quieres una alternativa diferente con un toque de peruanidad esta es una opción muy atractiva Playtales Playtales es una de las opciones más conocidas y que más tiempo lleva en el mercado Reúne una gran cantidad de cuentos clásicos como El Patito Feo y La Bella Durmiente mientras que nuevos cuentos son agregados cada semana Playtales cuenta con herramientas enfocadas a facilitar la lectura de los más pequeños Ofrece la opción que los cuentos se narren de forma automática algo ideal para escuchar antes de dormir o para reforzar el conocimiento de nuevas palabras Si no tienes internet, Playtales permite la descarga de los libros para que siempre estén a tu alcance Epic Si quieres tener a la mano una gran librería para niños Epic es la opción que buscas Cuenta con una galería de más de 40 mil libros a tu disposición Su sistema de recomendaciones siempre va a tener una opción ideal según lo que has estado leyendo Ofrece la capacidad de descargar los libros para leerlos sin necesidad de conexión permanente a internet E incluso cuenta con una sección enfocada para educadores Algo ideal para que se complementen con la plataforma y se convierte en una herramienta útil en el proceso de enseñanza Programa Escuela en Casa de Santillana En Perú también se preocupan por los niños que están en casa Y Santillana ofrece una solución bastante interactiva para tener cuentos muy lindos y divertidos También cuenta con otros tipos de contenidos para niños de primaria y hasta para secundaria Puedes encontrarlo en Como la Escuela en Casa con Santillana en Google Es completamente gratis ¿Qué te parecieron estas apps? Cada una proporciona horas y horas de diversión especialmente a los más pequeños ¿Cuál es tu app favorita? Cuéntanos tu respuesta utilizando las redes sociales ¿Cuál es tu app favorita? 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 Gracias.